Echarle para adelante Adelante, para adelante ¿Qué tienes, mano? Nada ¿Qué tienes, mano? ¿Ahora qué te pasa? Estoy deprimido ¿Sí? Un poquito, pero ya se me está quitando Dale un gusto ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué tienes, hermano? Respiras ¿Caminas? Tienes dos piernas para caminar Dos manos para mojarte Estás en la academia Estás en la academia Estás cantando ¿Cuál es tu sueño cantar? Aguera de la fila Mira el logo que está ahí en el piano Es el logo En plural Cada vez que tenemos un concierto ¿Qué tal? ¿A poco no se pone uno con toda la La emoción de decir ¡Wow! El sábado voy a estar ahí Te abre el puerro de Cállate a un bar Voy a ver a mi banda Voy a ver a mis bailarinas Te dije, jajajaja Si hay bailarinas Te van a regañar No, porque somos como una familia Somos un equipo, claro Somos un equipo de trabajo No tiene por qué haber nada personal Exacto No tiene uno por qué involucrarte Y no hay personal De veras Imagínense ustedes Pero si estás soltero Si te pregustan A ver el nito Si estás soltero Pueden pasar muchas cosas Pero al final del día A ustedes les queda muchísimo camino por recorrer Y seguramente van a tener que conocer Compañeros cantantes Compañeros actores Compañeros actrices Y uno tiene que tener muy claros Sus objetivos en la vida O sea Este trabajo es tan bonito Y tan maravilloso Y hay que vivirlo Y disfrutarlo, Jesús Cada momento de la vida Hay que disfrutarlo Los seres humanos Somos tan frágiles Y no sabemos en qué momento Nos vamos Ya no vamos a estar aquí Vamos a ir Así Dentro de 100 años Ninguno de los que estamos aquí Vamos a estar Ni tataraliz Ni tataraliz Con su hechizo Yo sí voy a tener 114 Que ya está grabando disco La tataraliz Tata tataraliz Pero miren la primera Que tiene disco Qué belleza Y sabe qué Va a vender De mí se acuerdan Va a vender la tataraliz Ya lo van a ver Pero por supuesto Que sí es un placer Escuchar Sí Yo creo que Le va a ir bien ¿Verdad? Yo también Pero no quiero con los regales Si me quieres regalar uno Pero yo voy a comprar primero uno Se llama la historia Hacíame las cosquillas ¿Cómo se llamaríamos? Las cosquillas ¿Qué? Que se llama Una con un tema Las cosquillas Es portavilla Un gecko Un gecko Un gecko Es una lagartita De las que se pegan Las paredes Un gecko Es una cacera Pero ¿sabes qué? Algo que sí es importante Que lo que estás diciendo Más allá del gecko Es que estos dos muchachones Que vinieron a perseguir su sueño También encontraron el amor Y hoy cumplan el mes Y Pacito se acordó Porque luego Le daban medio La sky Y ese mejor Ya se ganaron algo Por lo menos También Javier No me compre A compre el mes Puede ser cuate No, no, no Muchísimo Poco Yo ya quiero que Les voy a hacer un tatuaje Que se tenga que complementar Pero yo ya quiero trabajar Para que veas vídeos Cuando vaya a Melisa A visitar Y me encanta Fíjate ustedes En términos estrictos Ustedes vienen aquí A aprender Ustedes no saben Yo todo lo que he aprendido De ustedes De veras Porque uno nunca Deja de aprender Cosas en la vida Y eso se lo agradezco mucho La verdad es que Ha sido un proyecto Difícil Con muchísima carga De trabajo Pero la verdad Lo he disfrutado mucho Y yo de veras Chavos De veras De veras He tenido días Más difíciles que otros Pero todos los días Me levanto dándole Gracias a Dios De tener un trabajo Un trabajo tan bonito Con un grupo de jóvenes Tan entusiastas Unos más Otros menos Maestro Dígale a su señora esposa Que es una persona Demasiado Lo que he platicado Con ella De verdad Que me ha echado Mucho la mano En lo poquito En lo poquito Que no la regaña Que no la regaña Este verdad Que no la regaña Ella es una mujer De verdad Le digo de corazón Yo me saqué La lotería Este domingo Me dijo unas cosas Que yo no Me saqué La lotería Yo no sé De verdad Vamos a cumplir 20 años ¿Qué vas? Y dígame ¿Cuál es el éxito De estar tanto tiempo juntos? ¿Qué es? Pues que hay un gran amor Entre los dos Por eso Pero O sea Obviamente se tienen que Pero como Hay gente que 18 años no dura O sea Está cañón Maestro Maestro ¿Cuántos años tiene? Yo 41 años ¿Cómo le hago? 20 años de matemática Bueno fíjate Nosotros tenemos 17 años de casados Pero previo a eso Vivimos juntos Sin estar casados Un año Lo cual suma 18 Y fuimos novios Un año O sea que En total Llevamos 19 años juntos 19 22 Maestro Isique A los 24 años Llegó mi primer hijo aquí Si yo mi comodera Iba a escogerle Sonrisa a día De casa Este Me la dejaron ¿Cuántos años Tienes de año? 5 Yo a los 24 años Ya tenía un hijo Pero ya Estabas casado Ya No sé Si te casaste Si te casaste Si te casaste Se veía hermosa Si Dile O sea A los 22 Ya estaba De nuevo En que novela No la conociste Y ahí te enamoraste Una novela de mi mamá Y ahí estabas ¿Qué? Mi mamá Esa es otra Esa es otra No se ve todavía Contilar Pero se ve el marido Sí En Miramar En Miramar Miramar Es que Miramar Pues a ver Échale números Fíjate Cuarenta ¿Veinte? Tenía No porque Justamente yo estaba Haciendo Mari Mari Vivía Estaba haciendo Dos mujeres Un camino Y ya estaban Y estábamos Foro Casado Estaban casado No éramos novios Sí va Es como Veintiuno Veintidós Entonces salíamos Del foro Ella salía De su foro Y yo salía Del mío Y sigan Atenar Cuando estábamos Enojados Nos pasaron 22 23 años Cuando estábamos contentos Éramos peor Que Paco Y Melisa Por eso no le regaña Yo me llamaba Eduardo Santibáñez Y era jugador De fútbol Es cierto En lo que era Una pelota De fútbol Es una gran profesional Fíjense que Ella le pasó Una experiencia Bien difícil Estábamos grabando Marimar Y falleció Una persona Bien importante Para ella Y bueno Pues yo de pronto No supe Qué pasó En ese momento Porque vi todo Un caos En la producción Y demás Y la chava Siguió grabando O sea Una Una Muestra De verdad De lo que es Una gran profesional Y en ese momento Ya Talía Era una Mega Mega Estrella Creo que fue el mejor momento Como actriz Yo creo que sí Yo creo que sí Exacto La trilogía De las Marías María del Barrio María Mercedes Marí Son las bien argentinas El profe que un día Estamos platicando El profe sale Marimar No El profe Le era grande Marimar No 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 En No 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 y se quedo grabado esa escena, porque tengo 26 años y yo creo que como tenia esa novela, me acuerdo perfectamente cuando le hicieron sacar tu mamá o tu novia, no sé qué. No, 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 era Chantala Neri. Chantala Neri, Chantala Neri, Chantala Neri, Chantala Neri, del lodo, sí, o sea, y era el lodo de verdad, ¿no? ¿Era el lodo de verdad, no? Era el chocomía. Ah, güey, era el chocomía. Bueno, evidentemente llevan una tierra especial, y esa tierra especial la hacen ahí los muchachos de utilería, pero una gran profesional, porque ella tenía que andar descalza también, y muchas veces las brechas donde grabábamos, que fue eso en Guerrero, fue allí en Ixtapa. En Acapulco, güey. Ixtapa, Ixtapa, sí, es Guerrero. Sí, Guatanejo. Y las brechas eran, pues, de piedra y de terracería, y yo andaba ya a caballo, ¿no? Sí, pero sí, era todo el amor de ahí, y ella andaba, pues, caminando, descalza, y aguantando, de verdad, y... No sé, no era América. Un gran, era una gran estrella, haciendo... En el América jugaba, ¿eh? ¿Era en el América en ese momento? Sí, sí. ¿Y a qué equipo le daban? No tenían ni idea del fútbol, ni a mí me ha gustado el fútbol. ¿Qué te han visto del deporte? Así hicieron. Nada. ¿Pero le pusieron a entregarme a Agustín Manso? Ah, bueno, Agustín Manso, excelente, jugador de fútbol. Entonces, me iba a... ¿Y sabes cuál es la escena donde salían así? Pero, ¿sabes qué? Esa escena estaba Agustín Manso con la pelota así. Sí, tirando. Entonces, me aventaba la pelota, y yo hacía lo que hacen una tijera. Sí, una tijera ahí. Era hacer esto así, y rematar. Me acuerdo, perfecto. Y la... Te daban unos costalazos. Esa novela la he hecho ganas. Oiga, Agustín Manso, esa novela sí la he hecho ganas sus dineritos. La han repetido como 500 mil veces. Eso sí. Sí, todo el mundo. O sea, usted como Pedrito Solan, betaleando, oiga. No, no, no. ¿Sabes lo que me gustaba mucho, profesor, en bailar conmigo? Me salían todas las canciones de Baila conmigo. Qué padre, esa fue una experiencia. Sí, me encanta. Ni me acuerdo. Y luego, Stephanie Salas cantaba... Si tú me quieres todavía... Puto te rías. O sea, sí es, chavos ¿Cómo le hace para el éxito de su matrimonio? ¿Cuál fue? ¿Qué es? Obviamente el amor, obvio Es una gran bendición de Dios Que hoy por hoy sigamos tan enamorados Tan enamorados el uno del otro Que existe un gran respeto Que existe mucha confianza Y que somos conscientes de que hemos construido muchas cosas Son muchos años de ir construyendo Yo lo explico así Llevamos 19 años construyendo un edificio Que a muchos les gustará la fachada y a otros no Pero con que nos guste a nosotros es más que suficiente Y es que tú estás feliz con tu familia Sí, está acá, qué padre Es una bendición, la verdad Es una bendición ¿Cuántos hijos tienes, profe? Tres Dos hermosas niñas que ya conocen No, el mayor es Eduardo de 17 años Ajá Después sigue Ana Paula que tiene 15 y Alejandra que tiene 20 Que ella no la conozco porque no quiere ir a la... no quiere ir a la... no quiere ir a la... No puedo, ¿no? No, hombre, su grande es amor Se abrazo, que es una bendición de la bendición... La machiquita se parece a vivir, ¿verdad? Sí, 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 sí... Maestro se... Lo van a hacer enojarme Profe... Oye, pero Eduardo es... ¿E... es tú? En Chavillo No, no, no No, no, pero... Profe, su sobrino el canero parece hijo de usted Es el canelo, ¿verdad? Es el canelo, ¿verdad? Es el canelo, no lo tengo. Me trae un barura. Están hermosos. Es el canelo, Álvarez. Es tu tocayo y tu sobrina. Oye, por el regalo. Hola. Y todos ellos nos dirán con amor a mí. Soy Titino. ¿Cómo estás? ¿Qué es su chucha? ¿No se ríe usted? ¿Qué es su igualita? ¿Qué es su creencia? ¡Las seca! En los ojitos. Yo soy tu amigo. Claro. Lo siento, quedé con Dios. ¿Qué cosas tienes a Dios? ¿Adéctor, cántale a esta canción? ¡Ándale, por favor! Por favor. Un día les vamos a hacer un concierto nosotros Ya saquen los directos Oiga, directo, ¿cuándo me van a dar mi rola? Porque yo tengo la cabeza que... Paco, ¿qué pasa? Nos van a gastar el directo ¿Qué pasa? 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 Esta canción la compuse hace como 15 años A ver ¿Cómo se puede vivir Extrañándote? ¿Cómo se puede vivir Cuando nací? ¿Cómo se puede vivir Esta soledad ¿Cómo se puede vivir Sin ti? Sin ti No me siento No quererte más No me voy No poderte hablar Si lo único que quiero Es verte sonreír Es verte sonreír No me estás No me estás No me voy No se puede entender No me voy ¿Cómo se puede vivir Todo lo refuerzo ¿Cómo dejar de llorar Cuando pienso en ti? ¿Cómo voy a entender Que ya no estás aquí? ¿Cómo hago ¿Cómo hago Para no soñarte más? No me acuerdo No me acuerdo Si lo único que quiero Es verte sonreír Una vez más Una vez más ¿Cómo vas a contestar Si ya no estás aquí? Digo un sacro de mí Todos los recuerdos Si alguna vez por ahí Te llego a encontrar Solo voy a preguntar ¿Cómo estás? Mi amor Mi amor No entiendo Que ya no Te puedo amar ¿Cómo hago Para no soñarte más? Si lo único que quiero Es verte sonreír Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Director por favor Director por favor Otra Dile ¿Y en quién pensaba Cuando la compuso? ¿Qué es eso? Manelita de eso Manelita de eso Ser indicado Pero no el pecador ¿Hace cuántas semanas Tú crees que el maestro Joan se va No, pero es un maestro Le dice O le dice a alguien A quien le compone Sus canciones Secreto de amor Secretos de amor Esos son secretos El maestro ¿Ya se puede hacer? Esa canción la compuse En el disco Está en el disco De Darwin Mi primer disco Como solista Ok ¿Habrá sido eso En qué año? Recién salí de Tendiriche Después de alcanzar Aquí estoy Como solista Tengo Dame una noche Después fue Aquí estoy Después fue Fiel ajena Donde también compuse varios temas Después hice un vaquero en la ciudad Producido por Joan Hecho en Sinaloa Que ese fue producido por mí Pues creo que son cinco En realidad, fíjate que yo no so mucho de llevarlas Cada vez que llevo a algún lugar y eso Y me piden un currículum, digo Véntanse a internet y búsquenlo Porque es que no llevo la cuenta Porque de veras es que no creo mucho en eso Nunca voy a entregas de premios Nunca da entrevistas ciertas Se las están dando ustedes De hecho De verdad Porque me parece que el objetivo siempre se pierde Cuando es un entrevistador serio Donde voy a lograr el objetivo Que queremos ambas partes Que es una empresa y soy yo como artista Con mucho gusto lo hago Yo soy enemigo de no hacer las cosas Yo digo, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien Pero yo no me gusta salir en revistas amarillistas Ni hablando de mi familia Ni de cosas Que no tienen ninguna finalidad Pero te has ganado un caché por eso Porque no eres de los que están todo el día En los programas de chismes Así de que ¿Qué creen? Que Eduardo lo vimos carra No, yo prefiero que mi trabajo hable por mí Es el camino más difícil Si les soy sincero Pero es el camino más difícil Pero Pero a final del día Es el que me ha gustado hacer Y se hizo ¿Qué te gusta más, profe? ¿Cantar o actuar? Cantar es mi gran pasión Yo empecé cantando Creo en concurso de canto Cuando tenía 12 años Y de ahí Jugamos a cantar Ah, yo lo estaba diciendo El marzo Jugamos a cantar hace ratito Y bailo rock Rock a todas horas El grupo es el que la toca Y me subía a una mesa y bailaba Y bailaba ¿Qué tal? Gil, tú eres baríznico ¿Verdad? Tiraba las mangas Y hadas Bueno, era un caos Cada vez que me subía A esa mesa a bailar Pero este Luego vino lo de la actuación Y evidentemente La parte de la actuación Rebasó La cantada El tema de la música Porque afortunadamente Estuve en telenovelas Muy exitosas Que se vendieron En muchas partes del mundo Y entonces eso Pues lo rebasó Y yo estaba estudiando En California música Pecado Y entonces me hablaron Un día Y me dijeron Este Necesitamos que te regreses a México Porque vas a empezar a hacer novela Una novela que se llama Alcanzar una estrella Y la vas a empezar a hacer Y yo dije No, no, no Yo estoy muy contento Estudiando música Yo tengo mis clases de canto Con el maestro C. Tricks Mi clase de guitarra Mi clase de piano Y este Y colgué La llamada con el productor Y a los cinco minutos Me entró la llamada de mi jefe De el mero mero Me dijo A ver Este No es pregunta Esta novela Esta novela se escribió para ti O sea La novela la escribieron Para Eduardo Capetillo Así es que Te doy La siguiente instrucción Te doy cinco días Para que empaques tus cosas Empaques tus deudas Y estés en México Bueno pues Bueno pues Ahí nos vemos Así por las buenas Sí Pero fíjense El destino Por eso yo luego digo No entorpezcamos Los planes Que Dios tiene Para nosotros Porque luego Uno le mete el pie A los planes Que Dios Yo no sé si crean O no crean En Dios O en algo Pero de verdad El destino Es bien importante También Ahora sí que Ponerse flojito Y cooperando De decir bueno Imagínense Si yo hubiera cometido La barrabasada De quedarme allá Estudiando música O hubiera hecho Mi caprichito Y Me hubiese perdido De la gran oportunidad De mi vida Claro Yo no podía salir A la calle Yo tenía que salir Disfrazado A la calle Con una peluca Y un bigote Y unos lentes Y te morías Te divertías también Pero era complicado Es feo Porque era Era muy incómodo Uff A partir de alcanzar Una estrella 1 Y después Creo que hubo una 2 Pero ya no fue Ya no tuvo el impacto Que tuvo la primera Y también hiciste Película Con Ricky Con Pedro Fernández O sea Reforzaron el elenco Bien fuerte Porque yo sí dije Yo perdón Pero ya la segunda No me la he hecho Entonces me dijeron Bueno arráncala Y te vas Entonces hice Los 5 primeros capítulos Con el tema Además que alcanzaron Estrella Que compuse Junto con Ricardo Que nunca se me dieron El crédito Pero no importa No se lo pasa No sucede Qué mala onda Pero no pasa nada Oye y el Ricky Era buena onda Sí Sencillo ¿verdad? Sí Ricky también Ricky Martin 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 ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ahí va bien Esta canción Se la quiero dedicar Salvador de Tarrantilla Porque Él tiene crédito En esta canción Y a todos los niños Que viven en conflicto En el mundo ... Ay, chamaco De de nuestro Concho now Concho now Cancho ya Gracias Hay Ahí Ahí Gracias 4 ép